La feria es solo una parte de los festejos de nuestra ciudad, pero sin lugar a dudas tiene la mayor agenda, entre ellas cultural, musical y de convivencia familiar. Por eso hoy vamos a ver lo más sobresaliente. Toda la diversión para todos en la FENADU 450. Una fiesta que crece en calidad e infraestructura celebra a Durango en sus 450 años de fundación. El Señor de las Burbujas, Vegas On Ice y la Alta Escuela Pedro Domec, entre las novedades gratuitas de la Feria Nacional Durango 2013. La Feria Nacional Durango 450 es la fiesta que reúne todos los ingredientes de alegría, diversión, cultura, actividades deportivas, ganaderas, espectáculos, entre muchos otros, y que se realizará del 28 de junio al 21 de julio. Sus instalaciones son las mejores del país y evolucionan año con año, con obras que mejoran su infraestructura. Tal es el caso del nuevo lienzo charro con capacidad para 3.000 personas sentadas cómodamente. Más espectáculos. Un mundo fantástico lleno de diversión sobre hielo y artistas de talla internacional, forman parte de la increíble diversión que chicos y grandes vivirán en la Feria Nacional Durango 450. El espectáculo Vegas On Ice maravillará a los presentes en la pista de hielo. Se contará también con la presencia del show El Señor de las Burbujas, representado por el actor, productor teatral y mago español Javier Urbina, quien ostenta el récord Guinness por realizar la cadena de burbujas más grande del mundo. Además, el programa de la fiesta por el 450 aniversario de fundación de la ciudad incluye majestuosos caballos aztecas y andaluces, diestros jinetes que harán el deleite de chicos y grandes con el espectáculo ecuestre de caballos Domecq. Pastel Récord Guinness La Feria Nacional Durango 2013 pretende destacar en todos los aspectos y como buena fiesta, no está completa sin un pastel. Este próximo 8 de julio, día en el que se celebra el 450 aniversario de la fundación de la ciudad, Los duranguenses tendremos la oportunidad de degustar el pastel más largo del mundo. 450 metros de pastel, una obra gastronómica realizada por empresarios locales de la industria panificadora, que otorgará un nuevo récord Guinness para Durango. Tarjeta Feria Club Cabe mencionar el lanzamiento de la tarjeta Feria Club 450, con la cual se podrán obtener grandes beneficios como la entrada gratuita a las ferias las veces que se desee, promociones, descuentos y sorteos de convivencias con los artistas, rifas para sobrevuelos en helicóptero, rifas de tablets, bicicletas y memorias USB. La agenda cultural es tan amplia y atractiva, que representará un digno festejo para nuestra magna celebración. 450 años de historia. No tenemos palabras para demostrar nuestro agradecimiento. Su compañía es, por supuesto, lo más valioso para nosotros. El equipo de Tu Día y nuestra empresa productora Comunicación Trascendente les agradecen su atención, sus comentarios y todas sus muestras de interés que tienen para hacer de este programa el número uno en Durango de este género. Que Dios los bendiga y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Pasen una excelente semana. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.